Alcaldes estuvieron en terreno afectado por crecimiento del río. Los mandatarios de Samaniego, Providencia, Santa Cruz y Túquerres se dieron cita a la zona afectada por el desbordamiento del río para evaluar la emergencia y dar soluciones para estas familias afectadas. Hoy tuvimos la posibilidad de reunirnos con los alcaldes del municipio de Santa Cruz, el doctor Mario Anama y de Providencia, el doctor Eduardo Oviedo, verificando el cauce del río Pacual en el trayecto que corresponde desde el municipio de Samaniego, límites con Providencia, el sector cerca a Santa Rosa, municipio de Santa Cruz, donde evidenciamos afectaciones en viviendas que fueron construidas junto al río Pacual. Pues están evaluando cuáles son las acciones que se deben tomar. Vamos a generar un convenio en conjunto con los municipios de Túquerres, que también está incluido, que en su representación también la Secretaría de Obras, Providencia, Samaniego, para hacer una alerta al departamento acerca de la situación invernal en nuestra región, porque sabemos que el riesgo no solamente es en esta región del municipio de Santa Cruz, sino también puede ser hacia aguas abajo, hacia el municipio de Samaniego, donde tenemos unas residencias, que es el barrio Puertas del Sol, que también está junto al río Pacual y que también tenemos preocupación que una creciente súbita aguas arriba puede ocasionar un desbordamiento en este sector. Por esta razón estamos nosotros buscando unir esfuerzos para mitigar el riesgo latente en este sector. Hemos llegado a la conclusión de que vamos a hacer un trabajo mancomunado para hacer la canalización del río Pacual, donde esperamos, con el apoyo de la comunidad, empezar los trabajos lo más pronto posible. Hasta el momento tenemos una afectación de unas viviendas, dando gracias a Dios ninguna pérdida humana, y esperamos que con el trabajo de todos, lograr solucionar las problemáticas que han habido con el tema de la ola invernal en los municipios de acá, de Samaniego, Santa Cruz, Providencia y Túquerres. Esperamos iniciar desde la semana que viene para hacer de pronto mejorar la tranquilidad de los habitantes, ya que están muy preocupados por este acontecimiento del crecimiento del río Pacual y su desbordamiento. El día de ayer nos viene afectando unas viviendas, tanto del municipio de Providencia como del municipio de Samaniego, afecta también viviendas del municipio de Santa Cruz de Huachabez y Túquerres. Quiero agradecer al alcalde Oscar, al alcalde Mario, por apoyar en esta emergencia a las familias. Nos reunimos acá en el sector para dialogar sobre las posibles soluciones que podemos encontrar. Ya estuvimos charlando con ellos, vamos a mandar maquinaria para hacer un dragado que el río lo requiere. La comunidad lo ha solicitado y así lo estaremos realizando entre los tres alcaldes. Yo no estaba en la casa, pero yo estaba trabajando y a mí me llamaron que mi casa estaba inundada, que mi mamá tampoco podía trasladarse para allá, porque el agua para encima del puente, entonces cuando yo ya subí pues ya estaba todo eso, pues la casa del vecino, todo estaba inundado, la de todos los vecinos y cuando ya llegué pues mi casa también el agua pasaba por el patio de mi casa y ya cuando ya bajó la marea ya aparecieron las cosas de los vecinos allí en mi casa, mis baños estaban llenos de barro y pues eso, pues gracias a Dios porque no hubo nada, pues de gente estábamos, nosotros no estábamos allí en la casa, estábamos trabajando. Pedimos colaboración que nos ayuden con lo del río, que a drenarlo, porque pues está tapado y esta desvianza hacia nuestras viviendas. Y también que nos colaboren con un muro, algo en piedra, para que no nos vuelva a pasar esta catástrofe, pues porque igual estuvo en riesgo la vida de una niña, muchacha, ya es muchachita, que había estado dormida en el piso de arriba de donde los vecinos y entonces ella con la bulla se despertó, pero pues ya estaba encerrada por el río, la tuvieron que sacar por el techo de la casa. El mensaje que les queremos dar es que estamos con ustedes, comunidad, hemos recolectado ya la información de cada municipio, las afectaciones que han tenido las viviendas, decirles a las familias que tengamos mucho cuidado ya que tiende a seguir lloviendo, pero que nosotros como administradores locales estamos con ustedes, comunidad, estar pendientes para que se mitigue en parte las afectaciones que la comunidad ha tenido. En los próximos días se organiza la intervención de los municipios para canalizar o realizar un dragado y así evitar o prevenir otra emergencia por el desbordamiento del río.